Hola, pues ya está aquí Mario. Ya lo tenemos en casa. Hoy os voy a explicar cómo nos fue en el hospital, los problemas que tuvimos en el hospital y cómo finalmente conseguimos traerlo a casa. Hola, os presento a Mario. Por ahora no os voy a enseñar su cara, no vais a ver su cara, porque todavía no estamos seguros si queremos mostrarlo, si queremos que se vea en los vídeos, ¿vale? Y bueno, lo voy a dejar, lo voy a dejar que duerma y voy a seguir hablando sin Mario. Pues sí, os voy a explicar lo que pasó en el hospital, cómo fue, ¿no? Y fuimos al hospital la noche antes, el día antes fuimos ya al hospital y Jim, mi pareja, durmió ya esa noche en el hospital y al día siguiente fue el nacimiento de nuestro hijo. Porque mi pareja quería hacer cesárea, quería hacer, pues, que le abriesen la barriga y le sacasen el bebé, no hacer un parto natural, un nacimiento natural. Entonces, por la mañana, a la mañana siguiente, vinieron a la habitación y se llevaron a mi pareja, se llevaron a Jim, la llevaron al quirófano, la llevaron a la sala de operaciones, donde se hacen las operaciones, ¿no? Se la llevaron a ella primero para prepararla, tenían que preparar algunas cosas, ponerle anestesia y tal, para que no le doliese. Y a mí me llevaron más tarde, un tiempo más tarde, me hicieron ponerme una bata de hospital, pues, una ropa no limpia del hospital. Me dieron un gorro, un gorro para cubrirme el pelo, no, la cabeza. Entonces, me hicieron entrar al quirófano, entré al quirófano, a la sala de operaciones, y me senté al lado de Jim. Estuve a su lado, hablando con ella y tal. Porque, sí, yo quería hablar con ella, yo no quería ver el corte, el corte que le hicieron en la barriga. Yo ya una vez, hace mucho tiempo, vi una cesárea en YouTube. Vi en YouTube cómo le abrían la barriga a una mujer y le sacaban el bebé. Y sí, es muy interesante, pero ya está. Una vez, ya está, ya es suficiente. No quería volverlo a ver, no. Y bueno, estuve hablando con Jim, un poco nervioso. Estaba bastante nervioso, hasta que al final lo oí. Oí los llantos, que empezaba a llorar el bebé. Y cuando oí llorar, fue una emoción muy fuerte. Fue realmente sentir que era realidad, que realmente teníamos un bebé, que ya estaba aquí. Y entonces, en ese momento, se lo llevaron a una cunita, una cuna, como una pequeña cama, ¿no? Se lo llevaron para limpiarlo, lo limpiaron un poco. Le cortaron el cordón umbilical, ¿no? El cordón que sale del ombligo, por donde se alimenta el bebé. Y luego nos trajeron el bebé para hacerle una foto. Y luego se lo llevaron, se llevaron al bebé. Porque en Tailandia lo hacen así. Eso es diferente entre España y Tailandia. En Tailandia se llevan al bebé, se llevan al bebé entre 4 y 6 horas. Se lo llevan y dicen que es para vigilar que respire, que respire bien, que controle bien la temperatura, que no tenga calor, que no tenga frío. Porque en España es muy diferente. En España, no sé, quizás lo limpian un poco, le ponen algo, alguna vitamina y tal, y te lo traen y el bebé está contigo. Y está siempre, casi siempre está contigo el bebé. Si no hay ningún problema, pues el bebé siempre se queda contigo. Pero aquí, durante 4, entre 4 y 6 horas, se lo llevan a un sitio que se llama una nursery. Y la nursery es donde tienen, pues, bebés, bebés recién nacidos, que hace poco que han nacido. Y lo tienen allí, lo tienen dentro de una incubadora. Una incubadora es como una pequeña máquina y ponen el bebé dentro y esa máquina mantiene la temperatura, mantiene una temperatura constante, ¿no? Entonces, yo, cuando pude, ya en ese momento, al salir del quirófano, yo fui a la nursery y fui a ver a Mario, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, ahí, le vi los ojos, vi que había estado llorando, tenía lágrimas todavía en los ojos, y pensé, oh, pobrecito. Pero, en ese momento, ya estaba tranquilo, estaba más tranquilo, y entonces vi el peso, vi cuánto pesaba, y había pesado al nacer cuatro, cuatro kilos. Cuatro kilos, sí. Cuatro kilos son muchos para un bebé. Es un bebé grande. Entonces, estuve bastante rato, bastante tiempo, mirando a Mario. Sí, lo estuve, no sé, mirando, mirando a ver qué hacía y tal. Entonces, ahí, en la nursery, había tres bebés. Los tres, más o menos, habían nacido al mismo tiempo, pero Mario fue el primero en salir. Fue el primero que trajeron a, que llevaron a la habitación, ¿no? Entonces, nos lo trajeron a la habitación para darle de mamar, para que empezase a mamar, ¿no? A tomar leche de la teta de su madre. Y sí, lo trajeron, estuvo un rato mamando, y luego otra vez se lo llevaron. Sí. Se lo llevan, y se lo llevan a otra nursery, una nursery que está en el mismo piso, está en la misma planta donde está la habitación donde estábamos nosotros. Entonces, sí, lo tienen en la nursery y lo traen solo para darle de mamar. Sí. Entonces, yo les pedí, les pedí que lo dejaran aquí, que lo dejaran en la habitación, que lo dejaran con nosotros. Entonces, la primera vez, dijeron que no, mejor no, porque la madre tenía que descansar. La madre estaba cansada de la operación, tenía que recuperarse, y mejor dejar que la madre descansara. Yo les dije, pero yo cuidaré del bebé. ¿La madre puede descansar? Y yo lo cuidaré. Yo, pues, haré lo que el bebé necesite, ¿no? Pero, bueno, se lo llevaron. Después, la segunda vez, la tercera vez, lo empezaron a dejar más rato. Estuvo más rato en la habitación con nosotros. Y luego, la segunda noche, la segunda noche, o sea, sería nuestra tercera noche en el hospital, pero la segunda noche del bebé, ya lo dejaron en la habitación. Ya se quedó a dormir en la habitación. Entonces, en total, estuvimos tres noches en el hospital con el bebé, y llegó el día de irnos a casa. Y estábamos contentos, ya nos íbamos a ir, y nos fuimos a casa y no pudimos llevarnos el bebé. No. El bebé se tuvo que quedar en el hospital. Nos dijeron que el bebé se tendría que quedar dos días más en el hospital, que tenía que estar dos días más allí. Y, bueno, nos pusimos tristes. ¿Por qué? ¿Por qué se tenía que quedar? El bebé tenía un problema que se llama ictericia, que, bueno, no es importante la palabra, pero es un problema que muchos bebés tienen, que es que se le pone la piel de color amarillo, se le ponen los ojos también un poco de color amarillo. Entonces, nuestro bebé solamente tenía un poco de ictericia, pero parece que aquí, en Tailandia, los hospitales son muy estrictos y solo con que tenga un poco de ictericia ya se lo quedan. Se lo quedan en el hospital y se esperan, se esperan a que le baje y a que esté mejor. Bueno, qué pena que no te puedas venir con nosotros todavía, pero ya enseguida te vendremos a recoger. Vendré cada día, te vendré a traer leche cada día y, bueno, ya enseguida te llevaremos a casa y podremos estar juntitos. ¿Vale? ¿Tienes sueñecito? Siempre tienes sueñecito, ¿eh? Entonces, aunque el bebé se quedó en el hospital, nosotros queríamos que siguiese tomando leche materna, leche de la teta de su madre, que no tomase leche en polvo, ¿no? Entonces, ese día, esa noche, cada tres horas, nos despertábamos y le sacábamos leche de su madre, sacábamos con el sacaleches. El sacaleches es una máquina que saca la leche de las tetas, ¿no? Sacándole la leche, guardándola en bolsitas y las bolsitas, las llevaba, las metía en la nevera y luego las llevaba al hospital. Cuando tenía tres o cuatro bolsas, yo iba al hospital y las llevaba para que Mario pudiese beber leche natural, leche de su mamá. Sí, así que esa noche, no me acuerdo a qué hora, nueve, diez de la noche, hice un viaje al hospital para llevar varias bolsitas de leche, luego, toda la noche, despertándonos, cada tres horas para sacar leche y a la mañana siguiente, otra vez, hice un viaje al hospital para llevarle leche. Por suerte, el hospital está cerca, está muy cerca, está como a cinco minutos en taxi. Entonces, al siguiente día, por la tarde, nos dijeron que ya estaba bien, que ya lo podíamos ir a buscar, nos lo podíamos traer a casa y nos pusimos muy contentos. Al final, no estuvo dos días más en el hospital, estuvo solamente un día más. Está llorando el bebé. Voy a ver, voy a ver qué le pasa. Y bueno, lo fuimos a buscar, lo trajimos a casa y aquí empezó de verdad. Aquí ya, sí, éramos padres, éramos papás y teníamos que empezar a cuidar del bebé nosotros, nosotros solos. Porque en el hospital, si el bebé lloraba, si tenía algún problema, nosotros podíamos pedir ayuda. Nos podían ayudar las enfermeras, les podíamos preguntar qué pasaba, cuál era el problema. Pero ahora no. Ahora nosotros teníamos que aprender a ser padres, a encontrar cuál es el problema y a poder cuidar del bebé nosotros solos, ¿no? Y bueno, en otro vídeo os explicaré cómo es la experiencia de ser papás, cómo ha sido, pues, los primeros días, las primeras semanas de cuidar de un bebé, de un recién nacido, ¿vale? Venga, hasta luego. Y recordad que con la suscripción premium de Dreaming Spanish podréis ver más de dos mil vídeos privados, además de tres vídeos nuevos cada día. un vídeo de nivel superbeginner o beginner, un vídeo de nivel intermedio y un vídeo avanzado, además de tener acceso a varios beneficios más. Mirad el enlace abajo en la descripción y hacer clic para ir a nuestra web y ver el resto de beneficios. ¡Gracias!